Como el viento ¡Rubo a adicción! ¡Venga! Escucha El Internacional Marbilandia Haciendo bailar A la estatua de la libertad Marbilandia Hoy publicidad es el Rafa El Charmin La de mi gente de los secretos en California ¡Opera el amigo Oso! ¡Báinale! Bonito tema Bonita melodía ¡Hola Nuevo Puebla! Que me ofrece en tu amistad Que mi corazón espera más Que no lo entiende Marbilandia Marbilandia Escucha la letra Hay amor Marbilandia 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 No me amores son dos limitares Nunca ha dicho que lo amas Pero no sientes tu mirada Es como el viento Tema nuevo, disco nuevo Tema de estreno, tema de estreno solo con la voz fantástica Fantastica Como el viento, corazón Así es mi amor por ti ¡Salud! Marbelandia 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 Música ¡Dale! El Internacional ¡Mamamamamamamabelandia! ¡Romanticamente! ¡Báilalo, gózalo! ¡Escúchalo! Mar-mar-mar-mar-mar-verlandia Mar-mar-mar-verlandia Te-te-te-te-te-tema de estreno Tema de estreno solo con M-m-m-mar-mar-verlandia Como el billeto amor Así mismo Se titula Se llama Es honor del Grupo Adicción en Puebla Se va Hasta ahí sí señor Que bonito tema, bonita melodía Para volver a enamorar